Bueno mis amores, son las 9 y 10 de la noche, hoy es agosto 17, 2024 y ya vamos para Bogotá con la reina hermosa, preciosa y divina, la reina Vivi, mira aquí vamos con la reina Vivi, es una muñeca encantadora, es todo un amor y vamos, la han adoptado en Bogotá, en la calle 183 con autopista norte mi bebé, vamos a vivir divinos y hermosos y preciosos, la reina Vivi, es todo un amor, obviamente va a estar un poquitico así en el bus pero llega en el aerobús Concorde, mañana a las 7 am llega feliz, contenta, estrenar familia, vamos a estar contando esta hermosa historia porque Benny Angelo Fundación Rix Colombia siempre con finales felices, con nuestros rescatados, bien amados, un saludo muy especial a la familia de Jenny, José, las niñas divinas que le han inyectado amor a esta bebé hermosa, miren esto tan lindo, entonces ya vamos, ahora les muestro el bus, el aerobús último modelo en el que va a ser transportada esta muñeca, mi amor te amamos mucho, que Dios te bendiga, vas a estar muy feliz con una familia de amor, va a tener un hermanito como una hermanita mayor de 10 añitos y un niño de 5 añitos, así que papá y mamá vamos a estar todos felices en Bogotá, cuando vayamos a Bogotá pues estaremos contando y visitando a esta reina hermosa, un besito, chau chau chau. ¡Gracias! ¡Gracias!